a lo largo de nuestra vida como jugadores hemos escuchado son tracks que se han quedado arrigado hacia nosotros ya sea porque no sabe transporte nuestra infancia te trae recuerdos de algo y por supuesto por el simple hecho de ser fantásticos así que el día de hoy decidí compartir mis cinco son tracks favoritos de videojuegos battle block cedar este es un juego que salió en el lejano año del 2013 presentaba dibujos en 2d pero un factor que acompañó muy bien al juego fue su increíble son tracks ya que iba muy bien con estética del juego lo cual si de por si ya era un buen juego con esto le dan toque extra algo chistoso que hay que considerar es que participó Justin Bieber aunque no lo parezca grande auto 5 originalmente pensaba poner grande auto 4 pero debido a que este juego fue actualizado quitando muchas canciones por licencias expiradas decidí poner grande foto 5 por el simple hecho de que este juego contiene música de todo tipo te gusta don cheto no hay ningún problema este juego lo obtiene te gusta el rock tampoco hay problema te gustan las canciones del 2012 tampoco hay problema este juego los tiene en lo personal la estación de radio que más disfruto es winewood radio crash twin santi que puedo decir de este juego en mi opinión el mejor crash sigo esperando un remaster pero no voy a hablar del juego me enfocaré obviamente en sus canciones estas están hecha capela esto significa que no se usó ningún instrumento solo las voces humanas y eso le da un toque muy especial el juego que lo acompaña de una forma excelente además de que las canciones las canciones o la canción que está en el fondo pertenece a este juego halo 3 artiolan el compositor de todas las canciones de la franquicia halo había experimentado con cantos gregorianos y de todo pero si me dieron escoger entre todos los soundtracks de halo me quedo con el 3 ya que éste contiene otro nivel de soundtracks algo más épico no puede existir mejor soundtracks para un juego de halo no por nada volvieron a utilizar fragmentos de estas canciones en el nuevo trailer del tan esperado halo infinito burnout revenge en el lejano 2005 un joven yo sin gusto específico de la música conoció a burnout quedando encantado con este juego inclusive hoy lo sigo disfrutando mucho en el 2020 considerándolo uno de los mejores juegos de carreras pero el soundtrack no era exclusivamente compuesto para él ya que tomaba una de las mejores canciones de ese tiempo como uno de los ejemplos que más se reconocen es dance dance de fallout boy entre otros de esta forma al fin dándome un gusto de que canciones me gusten y por supuesto dándome el mejor ringtone de toda la vida muchas gracias por ver mi pequeño vídeo hasta el final es algo que aprecio mucho 10 seguidores eres libre de comentar tus soundtracks favoritos y hacer lo que quieras gracias gracias